Música Música Lo contamos con mi Tu voz no me sorprende 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Solo al pensar que pueda perder Capacita tu asombro por un atardecer Hoy ya cenamos un crimen por televisión Y si vos de amor me fuiste No veo que estés tan triste Solo yo Solo yo Quiero zaparte culpacino de mi casa Como un amor que sofre sobre mí Hoy quiero volar un poco en la cabeza Y mi golpe es el sufrimiento mío Y quiero zaparte culpas y dolencias Y con tu amor que sofre sobre mí Y quiero volar un poco en la cabeza Y mi golpe es el sufrimiento mío Y yo me deseo de vos Y no lo voy a escuchar No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada